Alta la mano si tu quieres bailar Levante la mano si tu quieres gozar Alta la mano si tu quieres bailar A Jesús Internacional Marilu Chambita Sigue presentando A su artista numero uno Al príncipe chelero Y los tesoros de América Saltando, saltando, eh, eh Una vueltina sensual Saltando, saltando, si, si Y otra vueltina sensual Cinturina, cadenina Cinturina, cadenina El carnaval yo te he conocido En fiesta de mayo nos enamoramos Santa Rosita nos ha bendecido 30 de agosto nuestro matrimonio El carnaval yo te he conocido En fiesta de mayo nos enamoramos Santa Rosita nos ha bendecido 20 de agosto nuestro matrimonio Eso, 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 eso Queridos amigos están invitados Cuando cariño hemos compartido Cuantas callitas hoy tomaremos Al estilo de mi tierra hasta el amanecer Queridos amigos están invitados Cuando cariño hemos compartido Cuantas callitas hoy tomaremos Al estilo de mi tierra hasta el amanecer Sentimiento, sentimiento Ay, amor mío Ayer nos conocimos Nos enamoramos Hoy te doy a mí de compromiso Para casarme contigo, mi amor Salud, amigo, salud Salud, príncipe chelero Así es la vida A veces se sube pero también se aprende Enamorados, arriba Enamorados, arriba Enamorados, arriba Así, así Siempre Con Radio Frontera Y hasta la gente maravillosa La gente lea a la tele internacional En Paz, Perú Y dice El carnaval yo te he conocido En fiesta de mayo nos enamoramos Santa Rosita nos ha bendecido 30 de agosto nuestro matrimonio El carnaval yo te he conocido En fiesta de mayo nos enamoramos Santa Rosita nos ha bendecido 30 de agosto nuestro matrimonio Queridos amigos Están invitados Cuanto cariño hemos compartido Cuantas gallitas hoy tomaremos Al estilo de mi tierra Hasta el amanecer Queridos amigos Están invitados Cuanto cariño hemos compartido Cuantas gallitas hoy tomaremos Al estilo de mi tierra Hasta el amanecer Así Sale el sol Seguimos tomando Sale la luna Seguimos brindando Por la alegría De mi matrimonio Gracias amigos Por haber venido Sí, sí, sí Sale el sol Seguimos tomando Sale la luna Seguimos brindando Por la alegría De mi matrimonio Gracias amigos Por haber venido Vele, veina, veina Goza, goza, goza Vele, veina, veina Goza, goza, goza Para sonido y luces Vale del sur Bonita, caldita Caldita Vamos, prínse Y no échale a ver Como se zapatea Peinando Zapateando Así, así Peinando Zapateando Así, así Peinando Zapateando Así, así Y para las cámaras De Fesquina Suriño Bracitos arriba Banditos arriba Bracitos arriba Banditos arriba Bracitos arriba Banditos arriba Los tesoros Para ti Que te lo baila Lo sí Para la familia Arratia Salsino Y para la familia Choque Bernabé Pásame la cervecita